¿Qué es la historia de un viaje? Es la historia de un viaje, la historia de una exploración, la historia de una búsqueda. Es un tema que siempre me ha apasionado y que apliqué a esta parte de nuestra historia. Así que inventé hacerlo, no desde el punto de vista del general ni del punto de vista de la mujer, sino desde un tercer punto de vista, que era un hijo del general, que años después de ocurrido estos eventos, se entera de esta historia y decide perseguir o encontrar a la mujer a la que su padre tuvo detenida en el cuartel. Pensé en una novela en la cual el personaje viajara a Ayacucho, tratara de encontrar a la mujer y que en este viaje, pues, hacia la persona que su padre tuvo prisionera, descubriera algo sobre su país, sobre su familia y sobre él mismo. Hola, mi nombre es Alonso Cueto y le mando un gran abrazo a los lectores y a los seguidores de la revista Cosas.